Llegas a tu casa después de trabajar y estás feliz porque no hay nadie, entonces empieza el ritual. Vas a tu habitación, abres el ordenador, vas a tu página favorita y buscas las categorías que más te gustan. Latinas, asiáticas, teens, mamás... Empiezas a estimularte, ves ese vídeo, pasas de un vídeo a otro buscando la escena perfecta y en algún momento, pum, eyaculas y se termina la cosa. O sea, ese puede que sea tu ritual cada vez que ves porno. En este vídeo te voy a contar 8 señales de que eres adicto al porno. Mi nombre es Francisco Fortunio y soy el creador de Hombres Evolucionantes. Si te gusta el contenido, por favor, activa la campanita, dale like y déjame algún comentario. Antes de ver estas señales, vamos a hablar de las fases por las que puedes que hayas pasado o que estés pasando. La primera sería el consumo esporádico, pues de vez en cuando me pongo algo de porno, me masturbo y me voy a dormir. La segunda fase sería cuando ya empieza la adicción, porque lo convierto en una rutina. Quizás dos o tres veces por semana o todos los días a cierta hora empiezo a convertirlo en un hábito. La tercera fase sería cuando el cerebro me empieza a pedir más cantidad y empiezo a perder el control de mí mismo y cada vez lo hago más frecuentemente. La cuarta fase sería cuando ya el cerebro cada vez me pide más recompensa y estoy buscando cada vez escenas más extremas. Ya nada me satisface y estoy buscando ya orgías o sexo con animales o cualquier cosa loca que quiero buscar para que me active ese circuito de la dopamina que hemos hablado en otros vídeos. Y ahora sí, vamos a ver ocho señales de que eres adicto al porno. Quizás vives todo esto con culpa y lo haces sin conciencia, eso es lo más importante. Vamos a ver la primera. La primera es que lo haces de manera compulsiva. Llegas a tu casa y sin darte cuenta ya estás otra vez viendo porno y masturbándote. Además, puede ser que estés tomando riesgo, riesgo desde que te pille tu madre, tu pareja o cualquier otra persona con la que convivas. Esa sería la primera señal. La segunda, dejas de hacer ocupaciones, cosas que tienes que hacer en tu día a día porque quieres ver porno, porque quieres tener ese espacio para ti y cada vez estás utilizando más tiempo para eso. O quizás terminas, eyaculas, te acabas de masturbar y luego no tienes energía para hacer esas cosas que supuestamente ibas a hacer. ¿Cuántas veces has ido al gimnasio esta semana? ¿Cuántas veces has hecho ejercicio? ¿Cuántas veces no has hecho lo que decías que ibas a hacer? Esta es una señal súper importante. La tercera señal es que el mejor momento del día para ti es justamente este ritual. Que lo haces como si fuera un espacio sagrado, cuando es lo más alejado de un espacio sagrado. Te ocultas, incluso puede ser que ya estés gastando dinero en chats o comprando productos o pagando por contenido premium. La cuarta señal de que eres adicto al porno puede ser que sientes ese subidón al ver, si te sientes ese subidón de dopamina al ver esas imágenes y al masturbarte y luego sientes culpa, te sientes mal contigo mismo, te sientes fuera de integridad. La quinta clave sería cada vez vas buscando escenas más extremas y cada vez tardas más tiempo. Ya no te vale con ver a una mujer o a un hombre teniendo un striptease o mostrando su cuerpo. Tienes que buscar escenas más violentas, más agresivas o más raras para poder tener ese chute de dopamina. La sexta señal sería que utilizas el porno para regular tus emociones. Quizás tienes estrés, tienes miedo, tienes ira, tienes rabia, tienes cualquier emoción y lo que haces es masturbarte viendo porno para quitarte esas energías o incluso todavía más loco. Has tenido un éxito y para celebrarlo, en lugar de ir con tus amigos o celebrarlo con la familia, lo que haces es tener tu ratito viendo porno de masturbarte y eyacular. La séptima señal sería que has llegado al punto de preferir el porno a una persona real. Ya no haces esfuerzos por conocer a una persona que te atraiga y con la que tener sexo de verdad, con la que tener verdadera intimidad, porque para ti es tan fácil verlo en el ordenador o en el móvil y disfrutar de esa manera. La octava señal son que ya has empezado a vivir problemas físicos. Quizás eyaculación precoz o retardada o disfunción eréctil. Por aquí tenemos otro vídeo que habla de estas consecuencias de abusar del porno. Te invito a que lo veas también. Quizás ya has empezado a experimentar esos problemas físicos. Bueno, no sé si ya te has considerado, si has cumplido una o varias de estas señales. No sé qué tan preocupado estés con el tema de la adicción a la pornografía, pero yo te hago una pregunta para saber si realmente eres o no eres adicto al porno, que esto es súper importante porque nos va a ayudar no para que sientas culpa, sino para que tomes conciencia de la situación que estás viviendo. Si quieres saber si eres adicto o no, te voy a proponer un reto. Si crees que no eres adicto, déjalo durante 40 días. Estarte 40 días sin ver porno. Y cuando hablo de porno, podemos incluir también ver vídeos en Instagram de mujeres bailando o los típicos vídeos que mandan tus colegas al grupo de WhatsApp. Vamos a ver, ¿crees que serías capaz de estar 40 días sin ver porno? ¿Crees que serías capaz de cambiar la manera en la que te masturbas y vivir el autotoque amoroso? ¿Crees que serías capaz de vivir sin porno? Esa es la mayor prueba que tienes que hacerte a ti mismo. No me tienes que dar explicaciones a mí ni a nadie más, sino a ti mismo, de saber si estás viviendo en integridad y de saber si estás siendo el máximo de tu potencial. Me encantaría que me dejes un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo y cuántas de estas ocho señales estás cumpliendo en tu vida. Y sobre todo, y lo más importante, amigo, esto no es para que te sientes mal, al revés. Es para que tomes conciencia y para que hagas un cambio. En el canal puedes encontrar un montón de contenido que te puede ayudar a salir de esta adicción si es que la estás sufriendo. Te mando un abrazo bien fuerte, déjame un comentario y suscríbete al canal, por favor, para ver el resto de vídeos. Compártelo si conoces a alguien que le pueda interesar este contenido. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.